BBVA, hola. Mire, estoy viviendo en un piso vuestro, de Ocupa. Llevo tres años viviendo en el piso. Tengo unas cargas familiares, somos cuatro en casa. He presentado la documentación que ustedes me requerían y estoy esperando una respuesta vuestra para que me pudieran dar un alquiler social. Soy jubilado. Lo que quiero es que a razón de mi jubilación me puedan dar un alquiler social y la única respuesta vuestra es que me mandáis a la comitiva judicial. Es la tercera vez que me la mandan.